Hola, ¿qué tal? Tras haber visto las posiciones correspondientes a la filosofía clásica de la ciencia en clases previas, el inductivismo crítico de Hempel y el falsacionismo de Popper, ingresamos ahora en la semana 9, y entre esta semana, la semana 9 y la semana 10, nos vamos a ocupar de una posición correspondiente a la nueva filosofía de la ciencia. Me refiero al falsacionismo sofisticado de Lakatos. Lo que te voy a pedir que leas entre esta semana y la siguiente es este pdf que subí en la semana 9 bajo el título Puntos centrales del falsacionismo sofisticado. En esas 13 páginas se resume el contenido de esta clase y de la última en principio del curso que va a ser la de la semana que viene. Para el segundo parcial entonces va a entrar la posición de Hempel, el inductivismo crítico, la posición de Popper, el falsacionismo, y la posición de Lakatos que es el falsacionismo sofisticado. La idea nuevamente será hacer un simulacro de segundo parcial antes del segundo parcial propiamente dicho. ¿Correcto? Pero entonces, ¿qué es lo que tenés que repasar? Hempel, Popper y ahora Lakatos. Las posiciones metodológicas clásicas y una posición metodológica correspondiente a la nueva filosofía de la ciencia. De esa nos vamos a ocupar hoy y ya mismo entonces te comparto el PowerPoint que vamos a usar como pizarrón virtual y que como siempre vas a tener en el Classroom. Ya lo tenés ahí disponible en el Classroom. El falsacionismo sofisticado de Lakatos, como su propio nombre lo indica, es deudor del falsacionismo de Popper. De hecho, lo que dice Lakatos es que su posición ya estaba de alguna manera contenida en la posición de su maestro Karl Popper. Sin embargo, la posición de Popper, correspondiente a la filosofía clásica de la ciencia, no logró dar cuenta de lo que ocurría en la historia de la ciencia real. El interés de la nueva filosofía de la ciencia en general, y de la posición de Lakatos en particular, es dar cuenta de lo que ocurre en la historia de la ciencia real. Entonces, los nuevos filósofos de la ciencia lo que van a decir es que las posiciones clásicas resultaban interesantes, pero tenían un defecto. No describían lo que acontecía en la historia de la ciencia real. Prescribían cómo debía ser la actividad científica, pero no describían cómo la actividad científica era efectivamente. Eso es lo que va a intentar el falsacionismo sofisticado de Lakatos, o también llamado metodología de los programas de investigación científica, porque como vamos a ver al final de esta clase, la unidad de análisis que va a tomar Lakatos va a ser precisamente el concepto de programa de investigación científica. Entonces, el interés de la metodología de los programas de investigación científica, o del falsacionismo sofisticado, será dar cuenta de la historia de la ciencia real y hacerlo desde una versión del falsacionismo que va a ser superadora con respecto a la de Popper. Perfecciona el falsacionismo de Popper. Por eso, en la primera parte de la clase vamos a ver las distintas versiones de falsacionismo que Lakatos distingue históricamente. Nos vamos a concentrar luego en un segundo eje, en el falsacionismo sofisticado propiamente dicho, el de Lakatos, los puntos centrales de su falsacionismo sofisticado. Y finalmente vamos a definir el concepto central en la posición de Lakatos, que es la noción de programa de investigación científica y vamos a ver cuáles son sus componentes. Entonces, yo te adelantaba. Lakatos, haciendo una especie de meta-epistemología o meta-filosofía de la ciencia, analiza distintas concepciones epistemológicas que se han sostenido o que algunos autores le han atribuido a su maestro Popper en la historia de la ciencia, y entonces va a ir mostrando cómo históricamente el falsacionismo se ha ido superando. En definitiva, te lo hago más simple, Lakatos distingue tres tipos de falsacionismo. Un primer falsacionismo, al que llamas falsacionismo dogmático, correspondería a una posición originaria de Popper. Por eso yo, para representártelo, te puse un Popper jovencito. Sin embargo, probablemente no haya quedado nada escrito de ese Popper cero, así lo llama también al falsacionista dogmático, sino que se trataría de una posición originaria de Popper que otros autores le atribuyeron. O sea, que Popper cero no estaría manifestado en los libros que Popper escribió, sino que sería una posición supuestamente originaria de Popper que otros autores le atribuyeron. Ese es el primer escalón del falsacionismo, lo que llama el falsacionismo dogmático. Luego, el falsacionismo logra superarse a sí mismo y se da origen a lo que Lakatos va a llamar falsacionismo metodológico ingenuo. Esa sería la segunda etapa, falsacionismo metodológico ingenuo o Popper 1. ¿Por qué lo llama Popper 1? Porque es el Popper maduro que estudiamos nosotros, por ejemplo, en este curso. O sea, el falsacionismo metodológico ingenuo va a corresponder a la posición de Popper tal como se expresa en sus libros más famosos, como por ejemplo la lógica de la investigación científica. Entonces, el falsacionismo dogmático correspondería a una posición originaria de Popper, lo que otros autores dijeron sobre Popper. El falsacionismo metodológico ingenuo, que supera al falsacionismo dogmático, es el propio Popper, Popper 1. Y luego, en una tercera y última etapa, viene el falsacionismo sofisticado del propio Lakatos, que evidentemente va a ser una versión superadora de las dos anteriores. El falsacionismo sofisticado vendría a perfeccionar el falsacionismo de Popper y dar cuenta de la historia de la ciencia real. Entonces, lo que aclara Lakatos es que cada etapa es superadora de la anterior. La etapa 2, el falsacionismo metodológico ingenuo, supera el falsacionismo dogmático. Y la etapa 3, el falsacionismo sofisticado, supera las dos anteriores. Tanto el falsacionismo dogmático como el falsacionismo metodológico ingenuo. Yo te decía que esto es una especie de metafilosofía de la ciencia, porque acá Lakatos no está hablando acerca de la ciencia, sino que está hablando acerca de otras posiciones de filosofía de la ciencia. La primera, el falsacionismo dogmático, es una posición que algunos autores le atribuyeron a Popper. La segunda, el falsacionismo metodológico ingenuo, es la posición de Popper, de su maestro. Y la tercera, el falsacionismo sofisticado, es la posición del propio Lakatos, que por supuesto va a considerar superadora con respecto a las anteriores. Una vez que presenta este panorama Lakatos, y nos muestra las distintas versiones del falsacionismo, va a dar los rasgos centrales de cada una de ellas. Comenzando por el primero, por el falsacionismo dogmático, lo que va a decir Lakatos es que ese falsacionismo es dogmático porque se apoya en tres supuestos no sometidos a la crítica racional. En filosofía se suele calificar de dogmático a un cuerpo de creencias que no se somete a la crítica, que se acepta sin ningún tipo de justificación. Bueno, entonces ¿qué es lo que va a decir Lakatos? El falsacionismo dogmático se cimentaba en tres principios, en tres supuestos, que jamás se sometieron a la crítica. Y ya te lo adelanto, son tres supuestos que para Lakatos y para el propio Popper van a ser falsos. Entonces, ¿cuál es el primer supuesto erróneo, no sometido a la crítica racional, en el que se basa el falsacionismo dogmático? Que existe una demarcación neta, o sea, una distinción radical, tajante, entre los enunciados teóricos y los enunciados observacionales o enunciados básicos. Esto quiere decir que hay una distinción tajante entre enunciados del tipo los electrones tienen carga negativa, a los que nosotros antes, en la unidad 3 del programa, calificamos de enunciados teóricos, y enunciados observacionales del tipo esta mesa es marrón, enunciado observacional. Ese es el primer supuesto dogmático en el que se basa esta primera versión del falsacionismo. El segundo es que los enunciados básicos, o sea, los enunciados observacionales, pueden ser concluyentemente verificados mediante la experiencia. Posición a la que el propio Popper va a llamar psicologismo. Sería como decir que vos podés demostrar concluyentemente que un enunciado básico del tipo esta tiza es blanca, se puede demostrar a través de las experiencias perceptivas. A través de la percepción podés verificar que los enunciados básicos son verdaderos. Ese es el segundo supuesto, que también, te lo adelanto, va a ser falso tanto para Popper 1 como para Lácatos. Y el tercer supuesto tiene que ver con un criterio de demarcación, un criterio que pretende distinguir la ciencia de la metafísica, pero de una manera dogmática. Y lo que dice es que un cuerpo de hipótesis es científico, y no metafísico o pseudocientífico, sí y sólo sí cuenta con una base empírica respaldada por la experiencia que permite la contrastación de las hipótesis y su abandono definitivo en el caso de resultar refutadas. Este criterio entonces, el criterio de demarcación dogmático, surge del supuesto número 2 según el cual la base empírica, la que está compuesta por enunciados básicos, se puede respaldar concluyentemente porque se pueden verificar esos enunciados básicos. Pues bien, ya te lo adelanté. Tanto Popper 1 como el propio Lácatos van a decir que los tres supuestos del falsacionismo dogmático son falsos. Se van a ocupar de refutar cada uno de esos tres supuestos. Con respecto al primero, es falso porque todos los términos y todos los enunciados son teóricos. La nueva filosofía de la ciencia ya no cree en la distinción entre enunciados teóricos y enunciados observacionales. Lo que va a decir la nueva filosofía de la ciencia es que todos los términos y todos los enunciados son teóricos en la medida en que en cualquier acto de percepción siempre hay involucradas teorías. Te lo digo de otra manera. Toda percepción que vos hagas está cargada de las teorías que traes por detrás. Si yo te digo esto es un mate, eso tradicionalmente para la filosofía clásica de la ciencia se consideraría un enunciado observacional. Lo que va a decir el propio Popper 1, y ni hablar Lácatos, es que para formular el enunciado, para comprender el enunciado, este mate, esto es un mate, vos tenés que tener teorías por detrás que te hacen saber, en primer lugar, qué es un mate. Si vos le mostrás el objeto a una cultura que no conozca el mate, probablemente no va a percibir un mate, va a percibir otra cosa. Entonces, en definitiva, son las teorías que traemos por detrás las que nos permiten interpretar el sentido de un enunciado que tradicionalmente se llamó observacional. Pensalo de otra manera. Suponete que en una tribu que no conoce el juego del tenis, alguien le lleva una pelota de tenis. Entonces, ¿va a poder decir, va a poder percibir la pelota de tenis la persona que jamás en su vida escuchó hablar del juego? Y entonces, evidentemente, esa persona no va a percibir una pelota de tenis. Va a percibir un objeto, pero no lo va a calificar como una pelota de tenis. Entonces, en definitiva, para la nueva filosofía de la ciencia no hay enunciados observacionales. Todos los enunciados son teóricos. Inclusive, si decís, los cuervos son negros, ya estás formulando un enunciado teórico, porque tenés teorías generales acerca de qué son los cuervos, qué es ser negro, etc. Esta es una novedad de la nueva filosofía de la ciencia, y que contradice lo que aprendimos en la primera parte. Bueno, eso suele ocurrir en la filosofía que distintas posiciones pueden llegar a contradecirse. Lo que sí es importante es que esta distinción para la filosofía clásica de la ciencia funcionaba metodológicamente. En el laboratorio funcionaba. Funcionaba decir, por ejemplo, que el tubo de ensayo es observable y el ácido clorhídrico es inobservable. Pues bien, lo que van a decir los nuevos filósofos de la ciencia es que ni siquiera metodológicamente vamos a conservar esa distinción, que ya no cabe hablar de una distinción tajante entre enunciados teóricos y enunciados observacionales. Con respecto al segundo supuesto que decía, los enunciados básicos pueden ser concluyentemente verificados mediante la experiencia, lo que van a decir tanto Popper I como Lácatos es que es absolutamente falso, porque la justificación de los enunciados es una cuestión de lógica. Lo que van a decir tanto Popper I como Lácatos es que para justificar un enunciado vos tenés que acudir a otros enunciados. No podés pretender justificar un enunciado del tipo esta tiza es blanca con un evento psicológico como sería una percepción. Porque la percepción es subjetiva. No podemos garantizar que cada uno de nosotros tengamos la misma percepción acerca de los hechos. A lo mejor yo la percibo como blanca y vos la percibís de otro color. Entonces, lo que van a decir tanto Popper I como Lácatos es que no se puede pretender justificar un enunciado básico basándote en un hecho psicológico como es una percepción. Los enunciados solo se justifican a partir de otros enunciados. Eso es lo que van a decir. Y por último, evidentemente no podrán aceptar el criterio de demarcación dogmático si rechazaron el supuesto dos. Si no existe una base empírica inconmovible y rigurosamente diferenciada de las hipótesis teóricas, ningún criterio de demarcación entre las teorías científicas y las que no lo son puede apoyarse en ella, en esa base empírica inconmovible. La nueva filosofía de la ciencia entonces no va a creer que la base empírica sea inconmovible. Todos los enunciados, inclusive los básicos, son hipotéticos y se deben someter a contrastaciones. En definitiva, lo que va a decir Popper I, que va a ser entonces la próxima versión de falsacionismo, el falsacionismo metodológico ingenuo, es que los enunciados básicos se terminan aceptando por una decisión convencional de la comunidad científica. Nunca se verifican concluyentemente a través de las experiencias perceptivas, sino que se van a corroborar cuando los miembros de la comunidad científica se pongan de acuerdo y acepten determinados enunciados básicos como suficientemente corroborados. Entonces pasamos ahora sí, ya te lo adelanté, pero ahora lo vemos en detalle, al segundo tipo de falsacionismo. El falsacionismo metodológico ingenuo, que representa una superación con respecto al falsacionismo dogmático, en la medida en que incorpora el carácter convencional de los enunciados básicos. O sea, lo que incorpora Popper I, o el falsacionismo metodológico ingenuo, con respecto al falsacionismo dogmático, es la idea de que los enunciados básicos se aceptan por convención. Dado que todos los enunciados de una u otra forma son teóricos, la elección de cuáles van a ser considerados básicos u observacionales es una cuestión de decisión metodológica. Los científicos se ponen de acuerdo y aceptan metodológicamente, acá viene lo que yo les decía antes, que no es que los filósofos clásicos de la ciencia no fueron en absoluto conscientes de que había un problema filosófico en distinguir lo teórico de lo observacional. Pero Popper, por ejemplo, señaló, no importa, en el laboratorio los científicos se pueden poner de acuerdo y aceptar ciertos enunciados básicos como suficientemente corroborados a través de una decisión convencional. Y también, además de eso, en decir, un enunciado del tipo este tubo de ensayo contiene agua es observacional, mientras que este tubo de ensayo contiene ácido acetilsalicídico, sería un enunciado teórico, en ese caso, mixto. Entonces, ¿por qué, pregunta de parcial, de segundo parcial, ¿por qué el falsacionismo metodológico ingenuo es superador con respecto al falsacionismo dogmático? Porque incorpora el carácter convencional de los enunciados básicos. ¿Correcto? Esto es algo que para Lakatos va a constituir un avance con respecto al falsacionismo dogmático. Sin embargo, aún así, aún como está formulado el falsacionismo, de esta manera, no logra dar cuenta de la historia de la ciencia real. Entonces va a tener que venir el falsacionismo sofisticado. Los principios del falsacionismo sofisticado, que va a ser el del propio Lakatos, el que supera los dos anteriores, surgen de desechar lo que él considera las premisas erróneas que compartían las versiones anteriores del falsacionismo. No te pierdas en esta parte de la clase. Lo que está diciendo Lakatos es, el falsacionismo dogmático, Popper 0, y el falsacionismo metodológico ingenuo, Popper 1, compartían dos premisas erróneas que les impedían dar cuenta de la historia de la ciencia real. Entonces, si desechamos esos dos principios y los reemplazamos por otros dos más apropiados, sí vamos a lograr dar cuenta de la historia de la ciencia real y vamos a estar ya en el falsacionismo sofisticado del Lakatos. Entonces, esa primera premisa errónea que compartían las dos versiones anteriores del falsacionismo son que una contrastación, o sea, una puesta a prueba, es un enfrentamiento solamente entre dos contendientes. Por un lado la teoría y por otro lado la experimentación. La teoría se somete a la experimentación y solo hay dos elementos. El segundo supuesto, o la segunda premisa errónea, es que el único resultado interesante de esa confrontación, o de esa contrastación, es la falsación. Y los únicos verdaderos descubrimientos son las refutaciones de hipótesis científicas. Sería el falsacionismo llevado a su máxima expresión, lo único que importa es la refutación, el único descubrimiento interesante proviene de las falsaciones. Lo que va a decir Lakatos es que esas dos premisas no logran dar cuenta de la historia de la ciencia real y por eso hay que reemplazarlas por otras dos premisas o suposiciones mucho más apropiadas. Que son uno prima y dos prima. Uno prima lo que va a decir es que las contrastaciones no son un enfrentamiento entre dos contendientes. No, 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 no. No, las contrastaciones son al menos un triple enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experimentación. O sea que ahora tenemos tres componentes. Nunca vas a tener, dice Lakatos, basándose en el estudio de la historia de la ciencia real, ¿no? Nunca vas a tener una teoría aislada en frente de las observaciones. No, vas a tener al menos dos teorías rivales que compiten para explicar los mismos hechos. Entonces, toda contrastación es al menos, porque podrían ser más los elementos, pero al menos un triple enfrentamiento entre teorías rivales y experimentación. Y la segunda premisa que reemplaza el segundo supuesto erróneo de las versiones anteriores del falsacionismo es que algunos de los experimentos más interesantes resultan a primera vista de la confirmación más que de la falsación. O sea, el falsacionismo sofisticado reconoce que las falsaciones no son lo único que importa. Que a veces la ciencia avanza gracias a los resultados positivos de las contrastaciones, gracias a las confirmaciones. De modo tal que ahora sí estamos en condiciones de presentar el concepto central del falsacionismo sofisticado de Lakatos. La unidad de análisis de la filosofía de la ciencia o la unidad de análisis de la metodología ahora va a ser el concepto de programa de investigación científica. Lakatos no va a hablar de teorías aisladas entendidas como conjuntos de hipótesis. No, va a hablar en términos de cuerpos de teorías, sucesiones de teorías emparentadas que se van generando una a partir de la otra. A eso Lakatos lo va a llamar programa de investigación científica y en general lo vamos a abreviar como PIC. No sería raro que en el parcial, en el segundo parcial, te aparezca directamente la expresión PIC y vos ya sabés que me estoy refiriendo a programa de investigación científica. Un programa de investigación científica se define como una sucesión o una red de teorías emparentadas, T1, T2, T3, TN, que se van generando una a partir de la otra. Cada teoría del programa va a contener estos elementos. Un núcleo firme que va a estar compuesto por las hipótesis fundamentales, o sea, las hipótesis principales, y esas hipótesis fundamentales, dice Lakatos, son irrefutables por convención. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de la comunidad científica se ponen de acuerdo en no refutar por nada del mundo las hipótesis que componen el núcleo firme del programa. Por otro lado, se encuentra lo que Lakatos va a llamar el cinturón protector, que va a estar compuesto por las hipótesis auxiliares y por las hipótesis ad hoc, que vimos en la unidad 3 de nuestro programa. Y lo que va a decir Lakatos es que ante la presencia de anomalías, esas, las hipótesis auxiliares del cinturón protector, se pueden modificar a fin de que las teorías se ajusten a las observaciones. Lakatos pretende dar cuenta de la historia de la ciencia real, como te decía al principio de la clase. Entonces, estudiando la historia de la ciencia real, lo que dice Lakatos es que no ocurre lo que planteaba la posición de Popper. No ocurre que ante una anomalía los científicos eliminen sus teorías, las refuten. No, dice Lakatos. En la historia de la ciencia real, lo que pasa es que los científicos tratan de mantener el núcleo firme y de modificar el cinturón protector para que lo que inicialmente eran anomalías se transformen en ejemplos corroboradores. Ahora te voy a dar un ejemplo concreto en breve que va a clarificar un poco esto. En definitiva, los componentes de un programa de investigación científica son los siguientes. En primer lugar, como te había adelantado, se encuentra el núcleo firme. El núcleo firme va a estar compuesto por las hipótesis fundamentales del programa de investigación científica. Y es importante recordar, otra pregunta de segundo parcial u otro punto de segundo parcial. El núcleo firme se declara irrefutable por una decisión convencional de la comunidad científica. El núcleo firme no se toca. El segundo elemento que es el que sí se va a tocar, se va a modificar, es el cinturón protector. Como su propio nombre te lo dice, su fin es proteger o resguardar el núcleo firme. El cinturón protector contiene hipótesis auxiliares e hipótesis ad hoc que pueden ser modificadas mientras el programa se desarrolla. Por último, un tercer componente abstracto del programa de investigación es lo que LACATOS llama las heurísticas. Las heurísticas son normas o reglas de funcionamiento que aseguran un desarrollo permanente del conocimiento. O sea, lo que te dicen las heurísticas es qué es lo que vos tenés que hacer o qué es lo que los científicos tienen que hacer para que el programa siga progresando. A las heurísticas LACATOS las divide en dos tipos. La heurística como toda regla puede ser negativa o positiva porque vos, por ejemplo, tenés una regla negativa del tipo no debés fumar, no se puede fumar. Esa es una regla negativa. Y después hay reglas positivas que te dicen lo que sí podés hacer. Podés mantener las reglas de convivencia en el aula, supongamos. Bueno, acá lo mismo. Las heurísticas son reglas que plantean cómo el programa se va a seguir desarrollando. Reglas de funcionamiento que aseguran un desarrollo permanente del conocimiento. Hay una heurística negativa que te dice lo que se debe evitar, lo que no se debe hacer. Justamente, lo que no se debe hacer es refutar las hipótesis fundamentales del núcleo firme. Por eso, la heurística negativa prohíbe refutar las hipótesis fundamentales que son las que componen el núcleo firme. La heurística positiva en cambio, nos indica el camino que debe seguirse para el desarrollo del programa. Consiste en un conjunto de reglas que indican cómo modificar, sustituir o inventar nuevas hipótesis del cinturón protector para resguardar el núcleo firme y asegurarse de que el programa sigue progresando. La heurística positiva en resumen lo que te dice es las modificaciones que haya que hacer hagámoslas en el cinturón protector, pero mantengamos incólume el núcleo firme que es irrefutable por convención. Te lo voy a mostrar gráficamente y te voy a dar el ejemplo que el propio LACATOS proporciona. Gráficamente, la estructura de un programa de investigación científica es básicamente esa. Tenemos un núcleo firme que está compuesto por las hipótesis fundamentales del programa. Dicho núcleo firme se declara irrefutable por una decisión convencional de la comunidad científica. Rodeando al núcleo firme tenemos las hipótesis auxiliares y las hipótesis ad hoc que recordemos eran un subconjunto de las auxiliares. Ese cinturón protector sí se va a poder modificar a medida que se desarrolla el programa. O sea que el juego de las corroboraciones y las refutaciones se va a dar en el cinturón protector no en el núcleo firme. Esta podría ser otra pregunta de segundo parcial. ¿Dónde ocurren las refutaciones en el falsacionismo sofisticado del ACATOS? Ocurren en el cinturón protector ya que las refutaciones y las corroboraciones que se producen en el cinturón protector garantizan la continuidad del programa. ¿Por qué? Porque LACATOS no niega que va a haber anomalías. Lo que yo acá grafiqué con las flechitas. Las anomalías se dan cuando las observaciones no coinciden con las teorías. Y acá te doy el ejemplo que proporciona el propio LACATOS basándose en un caso de la historia de la ciencia real. Dice LACATOS En un momento de la historia de la astronomía se dio la siguiente anomalía. Los científicos esperaban que Urano se encontrara de acuerdo con las leyes físicas y astronómicas vigentes en determinada posición. Sin embargo Urano no se encontró en la posición predicha. He aquí la anomalía. Las teorías no coincidían con las observaciones. De acuerdo con las teorías del programa de investigación científica vigente Urano tenía que aparecer en determinada posición. Sin embargo cuando hacían los cálculos astronómicos cuando hacían las observaciones astronómicas Urano no estaba en la posición predicha. Entonces ahí tenemos una anomalía. Entonces dice LACATOS si nosotros le hiciéramos caso al Popper más fuerte de todos el Popper según el cual ante una anomalía hay que refutar las teorías vigentes los científicos hubieran si hubieran sido popperianos hubieran entonces refutado la astronomía vigente. Pero dice LACATOS no es eso lo que hicieron los científicos en la historia de la ciencia real sino que trataron de buscar alguna explicación alternativa introdujeron una hipótesis ad hoc del tipo bueno a lo mejor hay una nube de polvo cósmico que está tapando el planeta y por eso no lo podemos observar dispusieron el instrumental tecnológico necesario y se dieron cuenta de que no había una nube de polvo cósmico entonces se les ocurrió otra hipótesis modificaron una hipótesis auxiliar y dijeron no será que la ley de gravitación newtoniana no se cumple a grandes distancias y entonces sometieron a la prueba experimental esa hipótesis no era verdadera esa hipótesis no era no 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 era correcta porque la ley de gravitación newtoniana también se cumplía a grandes distancias entonces ¿qué hicieron? ¿se refutaron la astronomía vigente como hubiera dicho Popper? no siguieron buscando una explicación alternativa entonces a Le Verrier por ejemplo que era un astrónomo francés se le ocurrió postular que a lo mejor había un planeta aún no descubierto aún desconocido que estaba perturbando la órbita de Urano si esa hipótesis se comprobara entonces dejaría de ser una anomalía que Urano no apareciera en la posición predicha porque si efectivamente hay un planeta aún no descubierto que ejerce una atracción gravitatoria sobre Urano entonces es lógico que nosotros no podamos observar Urano en la posición predicha porque no estábamos tomando en cuenta que a lo mejor había otro planeta perturbando su órbita años después se observa ese planeta que era desconocido hasta el momento y se lo llamó Neptuno pero entonces visto desde el punto de vista del falsacionismo sofisticado ¿qué es lo que pasó en este caso de investigación? pasó que ante la presencia de anomalías las teorías no coincidían con las observaciones la heurística positiva del ácatos prescribió hacer arreglos en el cinturón protector para que dichas anomalías se transformen en ejemplos corroboradores es decir lo que ocurrió fue que los científicos ante la observación anómala de que Urano no estaba en la posición predicha decidieron mantener incólume el núcleo firme porque la heurística negativa decía no se deben refutar las hipótesis del núcleo firme y al mismo tiempo la heurística positiva les decía hagan modificaciones en el cinturón protector refuten alguna hipótesis auxiliar que a lo mejor no estaba funcionando inventen alguna hipótesis ad hoc hasta que en algún momento se logre que las teorías coincidan con las observaciones que es lo que terminó ocurriendo finalmente entonces este sería un ejemplo tomado de la historia de la ciencia que ilustra que los cánones poperianos no coinciden con lo que los científicos han hecho históricamente los científicos en principio tratan de conservar sus hipótesis fundamentales mantener vigentes sus programas de investigación y resolver las anomalías a través de modificaciones que se operan en el cinturón protector esto es todo por hoy como te decía al principio de la clase vamos a terminar la posición de lácatos la clase que viene lo que te pido es que esta semana vayas leyendo ese pdf que te subí y que se llama puntos centrales del falsacionismo sofisticado y ya en la semana 10 que sería la semana que viene tenés los ejercicios de aplicación pero primero léete el pdf léete el pdf la clase que viene terminamos con lácatos y ahí vas a poder hacer los ejercicios de aplicación después en el classroom yo te confirmo cuándo vamos a hacer el simulacro de segundo parcial en principio entonces salvo que haya alguna modificación de fechas en principio para el segundo parcial va a entrar el inductivismo crítico de Hempel el falsacionismo de Popper y el falsacionismo sofisticado de lácatos que te reitero lo vamos a terminar de desarrollar la clase que viene chau nos vemos la próxima en el segundo parcial la clase de la clase de la clase que viene en el segundo parcial de la clase de la clase Gracias por ver el video.